Continuamos con más información y ya se encuentra lista la voz experta del obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, aquí saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Un saludo muy cariñoso para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué razones tenemos para votar? A menos de una semana del domingo 2 de junio, día de las elecciones en todo el país, me gustaría compartir con ustedes algunas razones para salir a votar. Por un lado, tenemos que valorar la democracia que hemos alcanzado en México, al menos por las siguientes cinco razones. Primero, la democracia no es un sistema perfecto. Ciertamente, no es perfecto. Tiene fallas. Ya lo decía Winston Churchill, el primer ministro más famoso de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos y de gobierno que habíamos inventado como humanidad. Segundo, la democracia es buena porque trata a las personas como ciudadanos, no como esclavos. En democracia, todos los ciudadanos valen y valen igual. Un ciudadano es un voto. Y esto nos pone en condiciones de igualdad de una manera extraordinaria. Tercero, la democracia permite ejercer los derechos políticos y el primero de ellos es el de, el particular, elegir a los representantes, sean diputados, senadores y a los gobernantes, el ejecutivo federal o local, que llevarán a cabo políticas públicas que afectarán a los ciudadanos. Cuarta, la democracia es un sistema que permite que haya cambios en los gobiernos a todos los niveles y de manera ordenada, participativa y sobre todo pacífica. La democracia necesita paz y la paz construye la democracia. En democracia se cambia en gobernante según el mayor número de votos que se obtenga de la ciudadanía, sin gritos, sin peleas, sin violencia. Quinto, la democracia es un sistema que permite a los ciudadanos evaluar el gobierno que está en turno. Si lo hizo bien, se le premia refrendando el partido que lo lleva, que lo tiene, pero si lo hizo mal, entonces se le puede sancionar votando por otro. Todo gobierno y también puesto de elección popular tiene una fecha de entrada y otra de salida. Los servidores públicos están para servirnos y deben hacerlo inteligentemente y sin mentir. Por todo esto, es importante que entendamos como ciudadanía que en campañas electorales se miente demasiado y no hay que ser ingenuos. Los tiempos de campaña son para conocer a los nuevos o nuevas candidatas, pero también para evaluar el gobierno en turno. También este próximo 2 de junio, tengo que evaluar al gobierno que está por terminar su gestión, no a otros gobiernos. De manera pues que los ciudadanos no podemos comprar los cuentos de que no se hicieron bien las cosas por culpa de los que gobernaron anteriormente. Hermanos, hermanas, al momento de emitir el voto, el próximo domingo hay que hacerlo bien. No hay que echar a la basura un voto, no hay que desperdiciarlo y tampoco hay que votar en modo despistado, a ciegas, a tientas. Pues estamos decidiendo políticas públicas para el futuro inmediato de nuestro querido México. Hay que pensar bien el voto, hay que hacerlo en conciencia. Los invito a que todos salgamos a votar. Llevemos o acompañemos a los que no acostumbran a hacerlo y siempre no olviden, es un voto libre, es un voto secreto. Votemos con entusiasmo y alegría el próximo 2 de junio para que sea una fiesta ciudadana. Lo merecemos, lo necesitamos. Nadie debe estropear la fiesta con presiones, coaccionando el voto, metiendo miedo a la ciudadanía, yendo en contra de la democracia misma con alguna forma de violencia. Si vemos cosas raras o delitos electorales, hay que denunciarlo sin miedo. Estoy seguro que el próximo lunes, en este comentario semanal, hablaremos de las cosas buenas y bellas que se dieron en esta fiesta ciudadana del próximo domingo 2 de junio. Seguro que como mexicanos nos sentiremos orgullosos de lo que hicimos. Seremos partícipes todos de una jornada histórica. Mucho ánimo a votar. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Es la voz experta del obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro. Y también los bendiga.